Música Nuevamente estamos aquí en Hogar TV, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien y dispuestos a aprender muchas cosas de las que podemos compartirles en todos estos programas. Mi nombre es Ligia Granado, soy del Rincón de la Deco y hoy vamos a trabajar un tríptico de portarretratos, esperamos que les guste. Vamos a ver primero la lista de materiales. Música Bueno, aquí tenemos ya pasos adelantados como siempre, es una técnica vintage que es muy sencilla y voy a explicarles lo que hasta el momento hice y luego la parte que nos queda. Trabajé con tonos en azules, beige, negro y blanco y gris, esos son los tonos que vamos a manejar. Este es el respaldo de los portarretratos, simplemente trabajé un azul con un barrido de gris, que es la misma técnica que vamos a trabajar por el lado de los frentes, ahora les explicamos cómo la hicimos. No olviden de todos modos que lo primero que hacemos es sellar la madera, lijarla y aplicar una base blanca o dependiendo del color que vayamos a trabajar. Esta es la parte de los espaldares, entonces estos sí los dejé solamente en azul, no hace falta aplicarles otro color y también para que me hagan contraste con la parte de atrás. En la parte delantera trabajamos un fondo beige o blanco luna, según la marca que estén manejando, son tonalidades similares con diferentes nombres. Y esta entonces vamos a trabajar también esa técnica, entonces lo hacemos uno por uno. ¿Qué vamos a manejar? Vamos a hacerlo con pinceles chinos planos. Esos son los pinceles que vamos a manejar en este momento. Recuerden que las pinturas debemos revolverlas antes de prepararlas. Es una técnica muy sencilla que la pueden manejar para fondos, para diferentes acabados. No es complicada, es muy bonita. Es el blanco luna, el negro. Este es turquesa. Un gris. La intensidad de los colores se la pueden dar ustedes mismos. Si los prefieren más oscuros, si los prefieren pasteles, ustedes lo eligen. Y algo de blanco. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a manejar varios pinceles planos porque es mejor no contaminar con diferentes colores un solo pincel. Entonces, simplemente podemos arrancar con el azul. Vamos a tener un trapito aquí para descargar un poco. Y cogemos, todo lo vamos a trabajar en forma vertical. Cogemos desde el extremo y arrastramos. Por eso se llama así como barrido. Y lo mismo del otro extremo, hasta donde nos llegue. Le vamos a pasar unos toques de gris. Igualmente, no debemos arrancar como en estos lados porque nos va a generar como mancha. Siempre el extremo. Si no hay suficiente pintura, volvemos a coger. La idea es hacer como una integración de colores, pero en esta forma. Yo puedo ir aquí con este mismo gris. Puedo irlo llevando a este lado. Se supone que esto no nos corta el diseño, sino que nos da la idea de que es continuación. Vamos a colocarle aquí algo de negro. Ese negro se lo podemos cruzar un poco por acá. El mismo blanco. El blanco es como para darle un poco de luz. Y con este sí podemos manejar el beige. Nos vamos a nuestro torteza. Según los colores que manejemos encima, así mismo nos va a dar diferentes tonos. Si lo hacemos con blanco, si lo hacemos con negro. Venir combinando los diferentes tonos. Esto lo podemos hacer el largo. Siempre empezando en el borde. Eso es importante. Le podemos colocar algo de negro. luego el borde y algo de azul para terminarlo de esa manera así podemos dejar uno si ven es una forma muy sencilla de trabajarlo estos bordes como ves donde empezamos la pintura puede quedar muy untado entonces simplemente le limpiamos se quedó el borde aunque ya lo tenía pintado de azul la última capa la dejamos para reforzar luego luego vamos a continuar con el otro esa es la misma técnica que trabajamos aquí pero solamente utilizando el gris no combinando varios colores entonces volvemos a hacer lo mismo puede ser que arranquemos con los mismos colores puede que arranquemos con otros pero como estamos con la misma gama entonces no vamos a perder la continuidad o la integración de los colores que estamos trabajando si ven también es muy poca la pintura que gastamos donde más se gasta es hacer los fondos los fondos el gris que es el que nos va a dar el contraste para trabajar coloquemos aquí blanco voy a colocarle blanco aquí en toda esta parte recuerden que nosotros tenemos talleres permanentes de miércoles a sábado en la mañana y en la tarde diferentes técnicas sobre madera son clases personalizadas usted puede elegir el proyecto que desee trabajar también trabajamos por encargo proyectos que usted desee tener y que de pronto por tiempo o por práctica no los puede hacer nosotros se los hacemos mi celular es 300 885 3272 allí los esperamos para aprender estas y muchas otras técnicas más vamos a darle el toque turquesa que es el que estamos colocando si bien es algo muy sencillo unos lados nos quedan más fuertes otros más suaves porque la misma forma de manejar el pincel hace que nos genere nos genere este contraste démosle un toque por acá ya está el segundo revisamos que no se nos haya manchado y el tercero ya para culminar nuestro tríptico voy a arrancar con negro el negro mejor manejarlo no tan fuerte ni tan intenso porque ustedes saben que es un color que cubre mucho voy a colocar gris y démosle el toque azul que le estamos dando a todos aquí también le voy a colocar en esta parte el turquesa manejémosle algo de blanco y le doy algo aquí de gris ustedes pueden elegir gamas de colores si no los quieren tan vintage pues pueden manejar degradez pueden manejar tonos fuertes lo importante es que los colores contrasten que se vean armónicos para que no se vaya a ver algo como como que no combina y démosle por aquí el grito de negro esta es una técnica parecida al decapado pero hecha de otra manera algo de negro revisamos que nuestros bordes no se nos manchen como pueden ver es algo muy sencillo muy práctico estos llevan unos huecos si ustedes miran porque es por donde vamos a colocarle lo que los une esto quedarían así esto se debe luego lacar muy bien para proteger los trabajos para proteger los colores que estuvimos manejando a veces cuando uno está pintando todas estas partes la pintura hace que la madera se engrose si no nos encaja perfecto entonces nos toca lijar un poquito hasta que encaje que aquí estoy viendo eso es un trabajo que no hice antes pero que lo tenemos que hacer antes de finalizar estos tipos de palitos son los que nos van a permitir unir nuestros portarretratos entonces quedan unidos de esta manera yo puedo manejarlos separado o los puedo manejar así como uno solo y me pueden quedar también para desarmarlos fácilmente si requiero para mostrarles que así se colocan todos de esta manera quedaría nuestro tréptico terminado con cada uno de sus separadores o los podemos manejar también de forma independiente entonces esperamos que este proyecto les haya gustado que puedan trabajar este tipo de técnicas con diferentes colores no olviden que mi nombre es Ligia Granados El Rincón de la Deco celular 308 85 32 72 en Facebook Taller de Pintura Decorativa El Rincón de la Deco Rincón y Deco con K y en Instagram El Rincón de la Deco les agradecemos mucho su atención que les sirva es sencillo, es práctico que no dejen de ver nuestro canal Hogar TV donde encontrarán muchísimos temas que les pueden gustar que les pueden enseñar y que pueden ayudarles a aprender nuevas cosas